Oh ya esta grabando Que anda mis amigos este Mopar Adictos Mopares Este quiero darles nada mas mi testimonio al dia de hoy Para que sepan la clase de rata que es ese puto pistón Rivera de mierda que me esta viendo hijo de su puta madre Se paso de verga Me engaño Igual que mi esposa hijo de su puta madre Se paso de verga le hice la puta reprogramacion Le lleve la pinche computadora para que jalara bien puto durote en mi carro Y se desviola la verga hijo de su puta madre Mil veces hijo de su puta madre Y nada mas les dejo esto para que sepan que no se dejen robar banda A chingar a su madre Si alguien tiene su direccion que me la mande Porque le voy a partir su puta madre Bueno no me esco el video we No es que ando chambeando we No mames a ver etiquetame para verlo we No me lo he visto cual pendejo we A ese pendejo como con cara de puta papa A ver etiquetame we A ver ver para verlo Que putas mamadas A ver verga este pendejo Que pedo puta pedazo de mierda Esas perras mamadas que we No mames Para que publicas esas idiotas Yo no siquiera estoy un puto enterado we No mames vales verga we Pues claro que afectas al puto trabajo we No eso vale verga Pero que que mamadas A ver Para empezar Te dije que tu pinche motor ya sonaba medio culero we Ese es una we Dices no es que me lo ajustaron hace un año Pues osea yo no se si te lo armaron con el culo we Hiciste lo que te dije we Te dije we Checa presión de gasolina Mínimo debe tener 50 Tiene que traer bujidas tales we Te dije checa la puta distribución Que te lo lamparen a tantos grados Hiciste todo lo que te dije No hiciste ni verga we Exactamente ese es el pedo A ver cuanta presión de gasolina tenía Pues claro que no sabes No sabes ni eso Era un puto medidor we Yo que culpa que tengo Que tu y tu puto mecánico valgan verga we No mames No andabas ahí mamando el pito we Que de Ah de amigo muchas gracias Este que mi carro jaló durísimo Y su puta madre Te dije le checaste todo lo que te dije Ya no me contestaste we Obviamente no hiciste ni madres we Ahora están las putas consecuencias Y no ya vete a la verga A ver esas mamadas de que Que me quieres romper la madre Te voy a ir a buscar a tu puta casa pendejo Y que para que andas pidiendo mi ubicación Si tu la tienes Y yo también Llevaste la computadora a mi casa Que mamadas No ahora que te vea Te voy a romper tu puta madre Por andar de pendejo we Vamos a que salva verga Che pendejo No ahora que te voy a romper tu puta No ahora que te vea